A partir de mañana estamos implementando un nuevo sistema para la gestión de turno de los renovantes, de la licencia de conducir. Esto es para lo que nosotros llamamos renovaciones simples, que es la gente que gestionó antes su licencia en algún centro emisor de licencia de acá de la ciudad de Salta y ahora la va a renovar. Nosotros ya tenemos el dato de los vencimientos de esa licencia y tenemos los datos de contacto de esa gente que cuando vino a tramitar su licencia anterior nos dejó esos datos. Entonces, con ese dato, desde nuestro call center vamos a empezar a llamarlos cuando estén próximos a vencer su carnet. Vamos a empezar a partir de mañana los llamados para los que vencen en el mes de marzo y les vamos a asignar un turno para que vengan al centro emisor de licencias del sur, del Paseo Salta, o para que vengan al centro emisor de licencias del norte, de zona norte, de la Cazón de Castañeda. Vamos a empezar de manera progresiva implementar el sistema. Vamos a empezar con un 30% de los renovantes y va a ir creciendo con el transcurso del tiempo. Por eso es importante también destacar que si no nos comunicamos con alguno de los renovantes, con alguno de los vecinos que se le vence la licencia en marzo, pueden llamar al 147 para pedir su turno o pueden seguir usando el sistema Y-Line, que es el que utilizamos a la fecha, que es descargarse la aplicación Y-Line, hacer la fila virtual y con hasta próximo ser atendido que se le indique la propia aplicación, concurrir al centro emisor de licencias para la gestión de su licencia. Esto es importante, va a ser desde el 3874-800-603. Es importante también decirle a los vecinos que no tienen que dar ningún tipo de dato personal ni ningún tipo de dato bancario, ni hacer pagos. Ni siquiera se van a hacer pagos, no vamos a tomar pagos por teléfono. Nosotros ya tenemos los datos de los vencimientos, tenemos los datos del contacto de los vecinos. Lo único que vamos a hacer va a ser asignar un turno, digo, porque estamos en una época de estafas telefónicas y ese tipo de cosas y no queremos que los vecinos caigan en eso. Por eso no den datos personales, no den datos bancarios. Y si los llaman del 3874-800-603, es la línea nuestra, es una línea segura. O si no, pueden llamar directamente al 147. O si no, pueden llamar directamente al 147. O si no, pueden llamar directamente al 147.